Muy bien, en este momento nos encontramos en vivo en este día martes, que es prácticamente de día, son las 10.40 de la mañana, qué bueno que están todos aquí, los que se vayan conectando, prácticamente les voy a pedir un favor que se vayan presentando y nos vayan compartiendo en los comentarios de dónde son, de qué ciudad, obviamente de qué ciudad o de qué país vienen y algo respecto a ustedes. Estamos en el capítulo número 2, sale del programa de agilidad cerebral para poder mejorar lo que es la memoria, el aprendizaje y todas estas nuevas habilidades que como tú como persona, seas estudiante, seas profesionista, seas emprendedor o seas una persona que todo el tiempo está aprendiendo información a grandes cantidades de forma urgente o presentando pruebas, créeme que te va a hacer todo el sentido, ¿sale? Porque muchas veces la información es muy buena y es muy importante, las estrategias que tú aprendes para hacer diferentes tipos de cosas en general son muy buenas, pero lo más importante son los hábitos que tú tienes como base para construir esa maestría o ese rendimiento, ¿sale? 10 hábitos para mejorar tu memoria. A mí me llegan a preguntar muchas personas, oye Pablo, es que yo siento que tengo una memoria pésima, una memoria espantosa y en conferencias de 50, 100 personas o hasta más, he hecho la pregunta de ¿quién cree aquí en este grupo que tenga mala memoria? Y me sorprende que más que nada más del 80, 90% de las personas levantan la mano diciendo yo, yo tengo mala memoria como si fuera un punto a su favor, cuando en realidad es lo contrario, la mala memoria no existe, es una habilidad que se construye. Entonces, para empezar, la información que existe prácticamente allá afuera de todo lo que estás aprendiendo en tu carrera, en tu campo como estudiante o en cualquier área en particular, no tiene ningún sentido y no tiene prácticamente ningún significado si prácticamente no tienes hábitos que sostengan esa actividad, si no tienes hábitos base para lograr eso. Y más que nada, si tú eres una persona que todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas, que está consumiendo información, está leyendo nuevos libros, toma cursos, toma seminarios, es decir, eres una persona prácticamente activa en todo lo que estás aprendiendo, en tu aprendizaje, entonces lo que va a suceder es que vas a avanzar, eso es cierto, sin embargo, lo que te va a ayudar a potenciar esa parte son los hábitos para mejorar tu memoria, porque prácticamente tu memoria es tu recurso principal, tu recurso primordial, esencial, para que tú puedas prácticamente elevar esa retención, ese rendimiento y que puedas acordar de las cosas. Muchas veces llegamos a estudiar, a leer información y después de cierto tiempo, después de cierta cantidad de tiempo se nos olvida, entonces llega a ser como un poco irónico, porque de tanto estudiar se nos olvida más, entonces la dinámica aquí es que entre mayor la salud cerebral sea, va a ser mejor, como dice una frase muy famosa de uno de mis mentores que llama Anthony Metiver, que es la memoria como tal, se encuentra en tu cerebro, está aquí adentro, entonces la clave para mejorar tu memoria, prácticamente sin ninguna estrategia, darle esa salud a tu cerebro, porque la memoria y el funcionamiento de tu memoria siempre va a estar dictada por la salud de tu cerebro, entonces esto es muy gracioso porque muchas personas creen que nada más con las estrategias de memoria, la mnemotecnia y las estrategias de aprendizaje es suficiente y con eso ya van a aprender más rápido y con eso van a acordarse de más cosas, cuando no, los hábitos se construyen y los hábitos son base prácticamente para este tipo de cosas, y más que nada les voy a mencionar y les voy a compartir estos 10 hábitos para que tu memoria mejore constantemente, 10 hábitos para que tu memoria mejore cotidianamente y sea mejor, mejor y aún mejor, entonces estos 10 hábitos están ordenados en un orden, obviamente en una secuencia en particular, te los pongo aquí incompletos para que vayas teniendo esta curiosidad de irlos completando junto conmigo y te voy explicando cada uno y cómo funciona, ¿sale? y por qué son importantes los hábitos del cerebro y por qué son importantes prácticamente aplicarlos en tu vida para que todo el tiempo estés mejorando estas habilidades, muy sencillo, se han hecho muchos estudios, por ejemplo, Yves Barden, que es un científico que de los 80 más que nada en el Instituto de Munich, comprobó por primera vez que las neuronas, por ejemplo, pueden producir nutrientes por su cuenta, ¿sale? esto se le llaman neurotrofinas, las neurotrofinas son nutrientes propios que las neuronas producen haciendo ciertas actividades, ciertas acciones en específico, imagínate que tú tienes un jardín y tú cuando tú tienes un jardín afuera de tu casa o en algún lado en específico donde tienes plantas, lo que haces normalmente es fertilizar tú este jardín para que normalmente esté saludable o esté activo, pero imagínate que cuando tú produces estas neurotrofinas en tus neuronas, es como si tu jardín se fertilizara por su cuenta, ¿sale? sin necesidad de nada más, entonces este es el poder de los hábitos para tu memoria, hacer que prácticamente tus neuronas generen neurotrofinas y esto sirva para que produzcan estos nutrientes necesarios para que mejore naturalmente sin medicinas, sin juegos cerebrales, sin nada de aquello que no sirve, ¿no? y entonces lo mejor es que tú produzcas estos nutrientes y mejores por tu cuenta y tú produzcas como esta parte, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la primera, el primer hábito, primer hábito de poder para mejorar la memoria va a ser nada más y nada menos que hacer ejercicio. Es indispensable el ejercicio, se han hecho gran cantidad de estudios para comprobar el poder de esto, yo creo que hasta por sentido común se entiende que el ejercicio es primordial para poder producir la dopamina, serotonina y todos estos nutrientes para que tú puedas aprender más rápido, entonces te voy a explicar básicamente a qué se refiere la parte del ejercicio, porque no es nada más irte a salir a correr o irte nada más a hacer pesas o hacer ejercicio indiscriminadamente sin pensar el efecto que te está haciendo, es decir, al tú hacer ejercicio lo que debes de hacer es pensar, pensar y reflexionar en lo que estás haciendo al momento de hacer ejercicio, porque eso es una de las mejores actividades para mejorar tu memoria. Lo que hace es que el ejercicio produce una molécula, una molécula que se llama BDNF, lo que hace que produzca neurotrofinas en tu cerebro y las neurotrofinas hacen como tal un efecto muy importante en mejorar el hipocampo de tu cerebro, que es la parte que se dedica la memoria y el aprendizaje, entonces en pocas palabras las personas que hacen ejercicio cotidianamente están entrenando y ejercitando la parte del hipocampo, que es la parte de la memoria y el aprendizaje y produciendo estas nuevas moléculas para poder mejorarla todo el tiempo, entonces, ¿qué te recomiendo? Lo mejor es que tú no te excedas como en esta parte del ejercicio todos los días, la clave es que por lo menos diariamente hagas actividad física, actividad física en donde entres en calor y le ayudas a tu cuerpo a generar estas neurotrofinas y mejores tu memoria todos los días. Yo te hago la siguiente pregunta, ¿cuántas veces después de hacer ejercicio has llegado como a una clase o a leer un libro y dices, ay, siento como que se me pegan más las cosas, siento como que aprendo mucho más, siento que como que se me facilita aún más aprender la información? La respuesta es porque ya hiciste ejercicio y ya estimulaste esta parte en tu cerebro y es por eso que una vez que haces ejercicio, abres tu mente y abres tu cerebro a recibir más fácil el aprendizaje. Entonces, muchas personas me preguntan, oye, ¿qué es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche? Entonces, creo que es por sentido común, lo mejor es en las mañanas para que aproveches el efecto de este que produce en el resto de tu día, ¿sale? Porque si lo haces antes de tus actividades, ya la hiciste, si lo haces después de tus actividades más importantes, no va a tener el mismo efecto, ¿sale? Vamos por el hábito número dos para mejorar tu memoria, es el sueño adecuado, ¿sale? Sueño adecuado. El sueño adecuado, creo que igual por intuición se entiende que la persona que no duerme prácticamente no aprende, así de fácil. Es como una vez, te comparto, hace prácticamente dos, tres años aproximadamente, donde yo no sabía el poder de los hábitos que tienen para el cerebro como tal. Yo el señor, eso me daba, bueno, en su momento no me dio risa, ¿no? Pero después sí me dio mucha gracia porque el señor que enseñaba técnicas de memoria de cómo recordar mejor las cosas y cómo aprender más rápido, llegó a una conferencia, se me ocurrió y no fue por mi voluntad, llegué a dar una conferencia habiendo dormido nada más una hora, una hora en la noche anterior, ¿sale? Y esto fue por la culpa de procrastinar el preparar la presentación y la conferencia en ese entonces, y dije, ay, no pasa nada, si duermo una hora, ¿qué puede pasar? Entonces al señor de la memoria se le olvidaron las cosas en la conferencia. Y no solo en eso, sino en muchas otras actividades. Yo sé que cuando una persona no duerme se olvidan más rápido las cosas. Y esto es un efecto súper importante y ahorita actualmente está siendo más estudiada la parte del sueño, porque tú no sabes esto cuando, porque no lo sientes aquí dentro de tu cerebro. Pero cuando tú estás dormido es cuando más encendido está tu cerebro, porque se dedica a limpiar todo aquello que no sirve y después a consolidar todo lo que estás aprendiendo a largo plazo. Es decir, todo lo que tú aprendiste en un día cuando tú duermes es el efecto en donde está prácticamente consolidando eso a largo plazo. Entonces cuando duermes estás aprendiendo. Qué poderoso es este hábito. Sin embargo, cuando no duermes te estás perdiendo del mejor efecto del día para aprender. Entonces el sueño adecuado sería el hábito número dos. Porque te voy a decir lo siguiente y esta es una alerta para todos aquellos, todos aquellos que no duermen o no les gusta dormir o duermen una, dos horas o tres horas al día o cotidianamente. Lo que pasa cuando no duermes es como si tú tuvieras veneno en el cerebro andando ya en el día. Imagínate lo horrible que es esto. Te levantas sin dormir nada y es como si ya tuvieras veneno, veneno en el cerebro como tal. Entonces lo que sucede es que produces menos y rindes muchísimo menos. La dinámica es que tú duermas correctamente para que esto facilite tu aprendizaje. ¿Sale? Entonces vamos con el hábito número tres. ¿Sale? Muy sencillo que es nada más y nada menos que nutre, nutre tu cerebro. ¿Sale? Nutre tu cerebro porque el cerebro como tal es prácticamente tu maquinaria central en la cual vas a estar realizando todas tus actividades y a todo lo que te dedicas actualmente. Entonces si, por ejemplo, tú tienes un motor nuevo, tú tienes un auto nuevecito, tienes un auto espectacular, ¿no? Imagínate que tienes un Ferrari nuevo en tu casa y llega nuevecito y ya lo puedes usar. Entonces yo te pregunto lo siguiente, ¿qué harías con tu Ferrari? ¿Qué harías con tu Ferrari si lo empiezas a usar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años y nunca le das mantenimiento? Dime qué va a pasar con tu Ferrari si nunca le das mantenimiento. Lo más probable es que prácticamente no te vaya a durar mucho porque no le vas a dar mantenimiento y no lo vas a aceitar y no le vas a medir los niveles, no le vas a hacer nada. Entonces no va a durar mucho y se va a descomponer pronto o va a dejar de funcionar en el corto plazo. Lo mismo sucede con tu cerebro. Es la maquinaria central de tu vida, de toda tu esencia. Por lo tanto, cuando lo nutres es como si le estuvieras dando ese mantenimiento. Entonces, ¿cómo nutrirlo? No es nada más que tú digas, ah, sí está muy bien, lo voy a nutrir, pero no sé cómo. Entonces la idea, no te voy a dar muchos detalles porque el fin de este ejercicio el día de hoy es para que tú puedas entender los hábitos. Te voy a dar brevemente cómo nutrir a tu cerebro en prácticamente tres cosas. Cuando tú estás consumiendo prácticamente alimentos que te sumen, no que te resten. Entonces, en primer lugar, que consumas algo que se llaman bioflavonoides, que son todos estos nutrientes que contienen las frutas que tienen colores muy vívidos o estos frutos rojos como las moras, como las fresas, como las manzanas o plantas, por ejemplo, color verde, vegetales color de planta de hoja verde, como espinacas, etcétera. También es importante aquí que no evites a toda costa los ácidos grasos que sean transgénicos, grasas transgénicas como las papitas, demasiadas papitas de la calle o demasiada grasa no natural, por ejemplo, todo eso destruye como tal esta parte. Y como plus, como un plus, es que consumas el ácido graso natural como el omega 3 que viene del salmón. ¿Sale? Entonces, nutre tu cerebro con alimentos que te sumen y no que te resten. Entonces, vamos con el hábito número 4. El número 4 no es nada más y nada menos. Relaja. Relaja tu mente. ¿Sale? Cuando no relajas a tu mente, es como si estuvieras indiscriminadamente concentrado todos los días. Y me da mucha risa porque ayer, justamente ayer, el día de ayer, tuve una sesión con mis alumnos en línea y estábamos todos juntos platicando acerca del tema y yo les hago la pregunta. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Concentrarse indiscriminadamente o relajarse, relajar tu mente también a la par? Y lo que la mayoría me respondió fue, ah, pues lo mejor es concentrarse indiscriminadamente para hacer las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría si tú te concentras haciendo tus actividades durante 1, 2, 3, 4 o 5 horas seguidas? Seguidas, así quiero que te imagines que seguidas, sin parar, sin trabajar, prácticamente sin descansar. Entonces, lo más probable que va a pasar es que tu mente se fatigue, te canses y el resto de tu día estés así como con cara de que ya no puedo más. Entonces, la dinámica es que tú relajes a tu mente. Cuando tú le das exceso de trabajo y exceso de concentración a tu cerebro, se daña, prácticamente no funciona apropiadamente porque llega el punto en donde se fatiga y deja de funcionar, ¿sale? Es como si dejaras prendido tu celular oyendo videos y oyendo música todo el día, va a llegar el punto en donde se va a descargar y va a dejar de funcionar. Ahora, cuando tú le das demasiada relajación a tu mente, demasiada dispersión, relajación y distracción a tu mente, pues se vuelve floja y no hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. El extremo viable es cuando tú te concentras y te relajas a la vez. Entonces, hábito número cuatro, relajar a tu mente. ¿Qué formas de relajación existen? La meditación. ¿Qué más? La respiración. ¿Qué más? Puedes caminar, por ejemplo, al aire libre, platicar con tus mejores amigos y ese tipo de acciones para relajar a tu mente te sirven mucho para liberar esta carga. Y lo que hace es que una vez que te relajas y bajas tus frecuencias cerebrales relajando tu mente, lo que va a hacer es que cuando regreses a trabajar o a hacer tus actividades va a despuntar y se va a ir para arriba y te vas a sentir más concentrado y vas a aprender y vas a retener mucho mejor. Entonces, vas a relajar a tu mente y yo te recomiendo aquí que todas las mañanas después de hacer ejercicio, te tomes unos 10, 15 minutitos en relajar a tu mente. Sale en una sesión de meditación o escuchando música relajante sin letra como tal. Y qué otro momento para relajarte te recomiendo en la tarde. El segundo momento en el cual el cuerpo se siente decaído y el cerebro necesita una recuperación de energía es después de comer. Entonces, lo mejor es que después de comer, alrededor de las 3, 4 de la tarde, te des otra sesión de relajación. Con 5, 10 minutos de relajación está perfecto. Y hay personas que me dicen, oye Pablo, es que yo soy una persona muy ocupada y no puedo hacer un espacio para relajarme. Y yo, ¿qué es lo que les respondo? ¿Sabes qué? No es que encuentres un espacio. Haz un espacio, ¿sale? Por no decir otra palabra. Haz un espacio en tu día, en tu tarde para relajarte ni siquiera 30 minutos, ni siquiera 20 minutos con 5. 5 a lo mucho 10 minutos relajadamente sin pensar en nada, con música relajante o nada más concentrándote. En respirar en tus órganos como tal, o salir a caminar, en disfrutar el momento, en oler los árboles si estás caminando en un parque. Es lo mejor para relajar a tu mente por la tarde, ¿sale? Entonces, cuando tú intercambias tus sesiones de concentración por sesiones de relajación, hace la total diferencia, ¿sale? Entonces, vamos por el hábito número 5, que es, pues obviamente de lo que se trata el día de hoy, es aprende. Aprende algo nuevo diariamente, ¿sale? Antes de explicar, voy a ver quién más llegó. A ver quién más llegó. Bienvenida. Bienvenido, Arturo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Mónica Hernández, escucha bien. Perfecto, bienvenida. Yasmín García, bienvenida. Dice, gracias Pablo. Perfecto, gracias a ti por estar aquí. ¿Quién más está aquí? Vamos a ver cuánto... Yasmín Ramírez dice, ¿cuánto duermes tú, Pablo, o cuántas horas recomiendas? Es muy buena pregunta. Ahorita la respondo. Y Raúl David Castillo Medina dice, ok, ok, lo haré. Perfecto. Entonces, también bienvenido, Raúl. Qué bueno que estés activo. Entonces, rápidamente, la pregunta de Yasmín que nos dice, ¿cuántas horas prácticamente recomiendas dormir? Aquí en la parte de sueño adecuado. Lo mejor para dormir es que hay muchas teorías acerca de lo correcto, de si dormir poco, dormir mucho, dormir demasiado. Y hay muchos estudios acerca de ello. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que hagas el hábito de por lo menos dormir lo suficiente como para entrar en la fase de REM. ¿Sale? La fase de movimiento de ojo rápido, que es la fase de REM. ¿Sale? Por lo menos, el llegar a esta etapa es la mejor para poder tener los mejores efectos del aprendizaje y de la memoria. ¿Sale? Entonces, cuando el cerebro llega al estado de REM, es el mejor efecto y el mejor momento por el cual una persona puede disfrutar o, obviamente, hacer que el sueño le haga y valga la pena. ¿Sale? Entonces, es el mejor momento para el cerebro. Y la fase de REM sucede después de las 5 horas de sueño. ¿Sale? Después de las 5 horas de sueño. Entonces, no recomiendo que sea nada más 5 si no estarías empezando la fase de REM, sino por lo menos mínimo, mínimo 6 para que te haga efecto el estado de REM y óptimo de 7 a 8. ¿Sale? En promedio, generalmente, las personas que van a hacer actividades importantes al siguiente día, recomiendan que sea 7 y media. Pero depende de ti, pero siempre y cuando sea más de 6 horas para disfrutar el estado de REM. ¿Sale? La fase de REM. Entonces, vamos a número 5, donde me quedé, en aprende algo nuevo todos los días diariamente. Aprende algo nuevo todos los días diariamente. Esto te lo digo porque han hecho muchos experimentos en donde, por ejemplo, ponen a dos grupos de ratas. Esto fue un experimento muy famoso. Pusieron a dos grupos de ratas y a un grupo de ratas las pusieron en un cuarto lleno de juegos, lleno de túneles, lleno de como de laberintos y cosas divertidas para las ratas, por ejemplo. Y por el otro lado, pusieron a un grupo de ratas, pero sin nada, en un cuarto vacío. Vacío, sin nada, con cuatro paredes, un techo y un piso y nada más. Prácticamente sin nada que hacer, sin nada que entretenerse. Entonces, el grupo de las ratas que tenía todos los juegos tenía prácticamente herramientas para enriquecer su aprendizaje. Y las ratas que no tenían nada, pues prácticamente estaban en negligencia al aprendizaje. Y después de varias pruebas y después de varias sesiones, comprobaron que los cerebros más fuertes eran los de las ratas que habían tenido los juegos y la actividad cerebral constante. Y los cerebros de las ratas que no tenían actividad, que no tenían nada en ese cuarto, estaban muy débiles y recordaban menos y aprendían menos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando tú no aprendes algo todos los días, es decir, cuando te restringes del aprendizaje todos los días, lo que estás haciendo es que vuelves a tu cerebro flojo. Y eso hace que se acostumbre a no aprender cosas nuevas, a no leer y todo esto. Y esto puede producir un efecto de negligencia del aprendizaje, lo que es muy peligroso. Entonces, lo más recomendable aquí es que tú, por ejemplo, como estudiante, como profesionista, como persona que todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas, aprendas algo diariamente nuevo, que sea nuevo. Cuando aprendes algo nuevo todos los días, despiertas como esa sensación de, estoy haciendo algo nuevo, estoy, me siento motivado, me siento inspirado. Yo te hago la pregunta, cada vez que has empezado un curso nuevo, un libro nuevo, lo que sea, algo que te emocione, pues te levantas todos los días diciendo, ah, qué padre, voy a apartar este espacio porque voy a leer mi libro nuevo, voy a tomar mi curso nuevo, voy a tomar mi programa en línea. Por ejemplo, voy a ir a mi clase, que me encanta, voy a mis clases de baile, voy a tomar un nuevo deporte. Te emocionas cuando es algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre busca una oportunidad de poder aprender algo nuevo todos los días. No dejes que pase un día sin que estés aprendiendo cosas nuevas, porque es como si te fueras a dormir y no tuvieras un efecto alguno. Entonces, vete a dormir todos los días sabiendo que eres mejor que el día anterior, que sabes algo nuevo, que aprendiste más y que sabes aún más y que has experimentado más que el día anterior. Entonces, rápidamente, en lo que, voy a ver quién más llegó. Javier Flores, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Jasmine XR, bienvenida, gracias por estar aquí. Y les voy a hacer una siguiente pregunta. La siguiente pregunta que les voy a pedir que me escriban en la caja de comentarios lo siguiente. Actualmente, actualmente, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita que te emociona levantarte todos los días a aprenderlo? ¿Qué estás aprendiendo actualmente ahorita? Sea un nuevo libro, sea un nuevo curso, sea alguna clase de algún deporte, sea alguna clase de alguna habilidad, como bailar, cantar o algo, sea lo que sea. Escríbeme aquí en la caja de comentarios qué es aquello que estás aprendiendo todo el tiempo y te emociona todos los días a aprender. Y si no encuentras qué responder, pues yo te recomiendo que vayas pensando en qué es eso que has pensado aprender desde hace mucho y te pongas la meta de que desde hoy te pongas a estudiarlo o aprenderlo o a buscar la información para empezar, ¿sale? Entonces, espero los comentarios y en lo que nos van escribiendo, continúo, ¿sale? A ver, ya tenemos creo que un comentario. Dice, Yasmín Ramírez, ¿y qué hacer para mantener esa emoción de aprender algo nuevo no solo al comienzo sino al terminar? ¿Sale? Ahí les va, ahí les va. Yasmín Ramírez nos comenta que cómo mantener esa emoción no solo al empezar sino al terminar. Constantemente las personas no terminan lo que empiezan, entonces lo mejor es que tú tengas identificado cuál es la recompensa final que vas a obtener, la recompensa final que vas a obtener cuando termines de aprender algo nuevo. Entonces, muchas veces cuando se queda de tu lado ese aprendizaje, empiezas a perder como esa parte de emoción. Pero la mejor forma de mantener esa emoción activa, constante y duradera es cuando tú todos los días buscas una oportunidad para aplicar aquello que estás aprendiendo todos los días. Sea que sea que en tus actividades diarias lo integres, lo apliques, lo ejecutes o busques una oportunidad allá afuera con alguna persona que sea cercana a ti o que aprecies y le enseñes y le compartas lo que estás aprendiendo y tu avance. Porque el ser humano cuando tiene esa sensación de avance y progreso se siente motivado a seguir y avanzar, pero cuando no siente esa sensación de progreso prácticamente deja de hacer las cosas y eso es muy normal. El punto es que tú busques esa oportunidad de mantener ese progreso, ¿sale? Entonces, tenemos otro comentario, dice Yasmín García, todos los días crianza positiva, ok. Ah, ya nos dijo aquí, temas del emprendimiento, ventas y marketing digital, ok. Está muy bien, de hecho seguramente te dedicas a eso, entonces está perfecto que todo el día te instruyas y enriquezcas tu aprendizaje en esto y lo apliques todo el tiempo para mantener esta parte activa. Número 6, en lo que nos van comentando más, número 6, vas a buscar relaciones positivas. Número 6, relaciones positivas. Esto es muy sencillo y muy poderoso porque cuando tú tienes relaciones positivas prácticamente tu círculo se vuelve de personas que enriquecen tu vida, que enriquecen tu aprendizaje, que enriquecen tu forma de ver las cosas. Entonces, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué pasa cuando en tu día se te cruza una persona negativa y te empieza a criticar o te empieza a juzgar o te empieza a decir cosas que te molestan? Lo más probable es que te enojes o te molestes y tu humor baje, tu buen humor baje, lo que hace que no estés tan abierto como a aprender, ¿sale? Yo sé que si tú eres una persona activa, lo más probable es que tú evites estas personas tóxicas y busques relaciones positivas constantes, ¿sale? Lo que hacen las relaciones positivas en el efecto de tu memoria es que estimulan la parte creativa cuando estás compartiendo cosas y más cuando si compartes cosas de tus proyectos, de tus actividades, de tus ideas, de todo lo que te dedicas, liberas nuevas ideas, liberas nuevos planteamientos y te llegan momentos, ¡ajá! cuando estás platicando con estas personas. Entonces, lo que hacen las relaciones positivas es que estimulan lo que es la conexión neuronal para que tú puedas aprender más rápido y mejor y conectes nuevas ideas de diferentes lados de lo que tú sabes, ¿sale? Entonces es indispensable que busques relaciones positivas. La número 7 es ten siempre, 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 ahí está. Ahorita vamos a continuar porque nos faltan 4 y estas 4 son de las más interesantes, ¿sale? Entonces la número 7 es ten siempre buen humor, ¿sale? Ten siempre buen humor que está obviamente relacionado con la de las relaciones positivas. ¿Y por qué el buen humor? Aquí me refiero a la... cuando te ríes, cuando estás contento, cuando estás contenta y todo el tiempo tienes ese buen humor, lo que haces es que abres tu mente a recibir el aprendizaje y a recibir todo aquello que estás aprendiendo, estudiando y aplicando en tu vida como estudiante, emprendedor o una persona que todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas. Entonces lo que hace el buen humor es eso, de mal humor prácticamente no vas a poder lograr absolutamente nada, ¿sale? Con mal humor no vas a poder lograr nada. Con buen humor sí, de hecho hay un estudio y hay una ciencia de la risoterapia, por ejemplo, en donde se estudia el efecto que tiene la risa en las personas y por eso le dicen una de las medicinas milagrosas, porque provoca muchos nutrientes y muchas prácticamente neurotrofinas en el cerebro en donde produce emoción. Y cuando hay ese tipo de emoción, lo que hace es que estas neuronas, tus neuronas, generen proteína para estimular las conexiones neuronales y sean más fuertes. Por eso es que cada que tú tienes buen humor o un excelente humor cuando estás aprendiendo algo, lo que haces es producir y estimular tus neuronas a que produzcan esta proteína a que puedan hacerse mejores conexiones neuronales. Es por eso que cuando una persona estudia o aprende algo de malas no te sirve de nada, ¿sale? Se te va a olvidar, la mayor parte es lo más probable, porque lo mejor es cuando tú tienes buen humor es como pegamento, ¿sale? La emoción, yo le llamo, la emoción es como el pegamento de la información. Entonces cuando tú juntas emoción con información te da igual una memoria a largo plazo. Entonces con el buen humor prácticamente puedes estimular este pegamento en tu vida. Número 8, la número 8 es un hábito muy importante que es respiración profunda. Respiración profunda. Y la dinámica de la respiración profunda es la siguiente. Cuando tú todo el tiempo estás como de una manera concentrada indiscriminadamente en alguna actividad, llegas a tensarte naturalmente o a estresarte o a fatigarte. Entonces la mejor forma aplicando la parte de relajación mental es la parte de la respiración profunda. Es decir, cada que sientas que te estás medio fatigando o que estás prácticamente llegando a un punto en donde ya te cuesta más trabajo aprender, lo mejor es que hagas estos breaks o estas pausas en donde tú estimules la respiración profunda, en donde prácticamente lo que debes de hacer es hacer una pausa total y durante dos, de dos a cinco minutos hacer ejercicios de respiración. Entonces la respiración profunda oxigena el cerebro y cuando el cerebro se oxigena tú sabes que funciona muchísimo mejor. Entonces la memoria no funciona cuando no está oxigenado el cerebro, ¿sale? Y para la respiración profunda, ¿qué te recomiendo? Que te pares muy derechito, derechita, te pongas la mano en el estómago, respires profundamente sin levantar los hombros y sueltes el aire lentamente a varios tiempos, ¿sale? Entonces procura que no se levanten los hombros, nada más infla la parte de aquí del estómago y suelta y otra vez respiras y suelta. Y este ejercicio de respiración lo que hace es que te concentres más, estés presente, estés atento, seas consciente de lo que estás haciendo, te concentres en tu respiración y eso va a hacer que se oxigene tu cerebro, ¿sale? Y después de eso, ¿qué te recomiendo? Hay un ejercicio muy bueno que yo cada que hago entrenamientos y cada que hago talleres, lo recomiendo mucho a mis alumnos, que es el siguiente. Vas a hacerle, obviamente, si te quieres parar en este momento de tu silla o de lo que estás haciendo, puedes hacerlo, ¿sale? Vas a poner una mano aquí en la nariz y la otra mano en la nariz, cruzado, ¿sale? De esta manera. Y una vez que estás de esta manera, lo que vas a hacer es que vas a hacer una respiración profunda mientras haces una sentadilla a la mitad, ¿sale? Entonces, hacia abajo prácticamente respiras y hacia arriba exhalas. Respiras, exhalas, respiras, exhalas, respiras, exhalas, ¿sale? Es un ejercicio de coordinación, agilidad mental en la cual estás prácticamente estimulando la respiración en tu cerebro, activando ciertos puntos esenciales para encender tu memoria, ¿sale? Esto es un ejercicio muy bueno que cada que lo hacen mis alumnos hasta se emocionan y regresan como más activos. Número nueve. Elimina, elimina... Elimina los pensamientos negativos. Ya estamos por cerrar la sesión de hoy, entonces nos quedan dos. Elimina todos aquellos pensamientos negativos, ¿sale? Porque es importante eliminar pensamientos negativos por una simple razón. Bueno, cuando tú tienes pensamientos negativos, estrés y juicios y críticas en tu mente, lo que va a pasar es que tu mente se va a enfocar en más de un 60% en información negativa. Entonces, todo lo que es positivo, como todo lo que aprendes o todo lo que aplicas en tu campo como tal, no te va a servir de nada. Entonces, ¿qué es lo mejor? Elimina los pensamientos negativos. Elimina el estrés. Elimina la tensión. Y elimina todas aquellas emociones que pueden afectar tu rendimiento. Porque ve lo siguiente. Hay personas, hay personas que de verdad, en la primera hora de la mañana, en la primera hora, ve lo impresionante que es esto. Justo cuando se levantan, tienen una emoción negativa de que se enojan con su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares. Y en esa primera hora que se molestan o se enojan, esa emoción les dura el resto de su día. Y todo el día prácticamente ya no pueden aprender bien porque están molestos por alguna razón. Y es porque desde la primera hora del día están molestos y ejecutaron una emoción negativa, un pensamiento negativo. Entonces, en la dinámica y la idea es que tú elimines todos estos pensamientos negativos porque son los que restringen, son las barreras, ¿sale? Los pensamientos negativos son las barreras de tu creatividad, las barreras de tu aprendizaje y las barreras de todo lo bueno que puedes hacer. Entonces, elimina los pensamientos negativos. ¿De qué forma? Elimina, evade a las personas tóxicas. Es decir, si hay personas tóxicas a tu alrededor, evádelas porque no te sirven. Si de repente te dicen críticas, algún pensamiento negativo hacia ti, pues no le hagas caso porque en realidad no tiene nada que ver, a menos que realmente te lo merezcas. Pero, obviamente, hazlo a un lado. No dejes que te afecte y no lo hagas parte de ti. En cuanto lo haces parte de ti, ya estuvo. Entonces, imagina que tienes como un escudo y cada que detectas emociones y pensamientos negativos, te defiendes. Te defiendes y los rebotas y los mandas por otro lado, ¿sale? En el momento en que no tienes escudo, es en donde estás más vulnerable. Entonces, siempre piensa que tienes un escudo anti pensamientos negativos y eso te va a ayudar muchísimo. Y la número 10, ya para cerrar, es enseña. Enseña. Enseña lo que sabes, ¿sale? Así de sencillo, enseña lo que sabes. Y de esta manera, prácticamente, ya tenemos los 10 hábitos para mejorar tu memoria. ¿Por qué es importante enseñar lo que sabes? Está comprobado que cuando uno aprende y no lo enseña, no lo aprende de la manera eficaz. Entonces, hay un autor que se llama Joseph Jobbert, que dijo una frase prácticamente que es una de las que más me gustan, que es la siguiente. Cuando tú enseñas, aprendes dos veces, ¿sale? En otras palabras, cuando tú enseñas y compartes lo que sabes, lo aprendes el doble. Entonces, cada que tú estás estudiando en tu carrera algo en particular, estás reteniendo nuevos conceptos, estás leyendo un nuevo libro, estás tomando un nuevo curso, estás tomando nuevas recomendaciones, aprendes datos curiosos o información que te están enseñando alguien más, lo mejor que puedes hacer es enfocarte como si tú se lo fueras a enseñar a alguien más. Y cuando conectas este efecto de enseñarle a alguien más lo que estás aprendiendo, lo aprendes dos veces o tres veces o hasta más, lo impulsas y prácticamente lo entiendes mejor. Y ponte a pensar lo siguiente, todas las cosas que tú enseñas actualmente a tus seres queridos o a tus alumnos, si tienes alumnos o a personas que están a tu alrededor, es algo que ya empiezas a dominar de una mejor manera, porque prácticamente es un efecto que se hace impresionante en tu cerebro cuando tú enseñas lo que sabes, ¿sale? Porque como dice el dicho, el que enseña y comparte lo que sabe, prácticamente aprende más, es el que se lleva la mayor parte, ¿sale? Entonces, aquí, este es clave, porque cuando tú tienes activada la parte de la enseñanza, prácticamente puedes aprender de una manera más rápida. Entonces, prácticamente con eso ya concluimos, quiero que veas aquí estos 10 hábitos, si tú los integras a un estilo de vida, que yo te recomiendo los integras a tu estilo de vida y los integras a tu forma de ser y los integras a tus actividades diarias, vas a notar muchísimos cambios en tu forma de retención y aprendizaje sin necesidad de tener estrategias, sin necesidad de tomar nutrientes, alimentos, como tal me refiero a medicinas, sin necesidad de estar jugando aplicaciones cerebrales que te prometen la vida entera, por ejemplo, el cielo y las estrellas. Y nada más con hacer estos 10 hábitos, prácticamente puedes mejorar todas estas herramientas, ¿sale? Entonces, antes de cerrar, voy a leer qué más comentarios nos han dicho. Dice Javier Flores, la número 6, personas positivas, le atinaste perfectamente. Dice Javier Flores, siempre con una sonrisa en el rostro, está excelente, ¿sale? Dice Raúl, no te reconocí con ese rostro, no te preocupes. Dice Javier Flores, te muestra y enseña lo que sabes, excelente transmisión. Muchísimas gracias a ti, Javier, gracias por comentar, igual a ti, Raúl, ahorita que están aquí activos. Entonces, me encantaría saber, antes de cerrar, que me pusieran en los comentarios cuáles de estas actividades, cuáles de estas actividades y estos hábitos ya haces en tu vida, ¿sale? Escríbanme, ni siquiera no tienen que anotar toda la frase, simplemente con que me digan, aplico el 5, el 6, el 8, el 10, el 1, el 3. Escríbanme cuáles son los hábitos que ya aplicas actualmente en tu vida y cuáles estás dispuesto a aplicar desde el día de hoy, ¿sale? Escríbeme en los comentarios cuáles ya aplicas en tu vida y cuáles vas a aplicar el día de hoy. Y estás dispuesto a comprometerte a aplicar el día de hoy, porque si integras estos hábitos en tu vida, en tu estilo de vida, prácticamente va a ser la total diferencia en todo lo que vas a hacer, ¿sale? Entonces, básicamente con eso estamos cerrando para el segundo capítulo, el segundo capítulo de agilidad cerebral de los 10 hábitos para mejorar tu memoria y como ejercicio final, este es un regalo que yo te tengo para ti, vamos a hacer una asociación de los 10, ¿sale? Una de las herramientas más divertidas para asociar información es las asociaciones mentales a través de lugares, ¿sale? Entonces vamos a asociar estas 10 a tu cuerpo. Entonces, vas a imaginar que en tus pies, vas a imaginar que en tus pies tienes unos tenis para hacer ejercicio, ¿sale? Vas a imaginar que en tus pies tienes unos tenis para hacer ejercicio y que se mueven solos. Vas a imaginar ahora que en tus rodillas hay una almohada lista para que te vayas a dormir, ¿sale? Entonces, el número 3, vas a imaginar que en tu cintura tienes un cinturón lleno de vitaminas y llenos de nutrientes listos para que te los tomes y nutras a tu cerebro, ¿listo? El número 4, vas a imaginar que en tu estómago, adentro de tu estómago, hay un monje que está meditando, hay una persona que está meditando así concentradamente y relajando su mente, ¿sale? ¿Quién sabe cómo llegó a tu estómago? Número 5, aprende algo nuevo diariamente. Vas a imaginar que en tus brazos hay un par de espadas que están peleando por tu mente, ¿sale? Hay un par de espadas que están peleando por la salud de tu cerebro. Entonces, las espadas simbolizan que desafías a tu mente con un aprendizaje. Número 6, relaciones positivas. Vas a imaginar que en tus hombros están sentados tus mejores amigos en ti, ¿sale? Tus mejores amigos están sentados en ti y no te dejan caminar, ¿sale? Número 7, el buen humor. Vas a imaginar que en tu boca, que tu boca empieza a reírse sin que tú quieras, sin control alguno y sin que tengas control sobre ella, tu boca se va a empezar a reír por su cuenta, ¿sale? Número 8, respiración profunda. Es tu nariz. Vas a imaginar que tu nariz empieza a absorber mucho aire y lo empieza a soltar. Mucho aire y lo empieza a soltar. En tus ojos, elimina pensamientos negativos. Es la 9. En tus ojos, vas a imaginar que tienes dos láser, que tienes un láser que sacas de los ojos como este personaje, el cíclope, y que con tus láser de los ojos empiezas a eliminar todos los pensamientos negativos que hay en el ambiente para que no te contaminen, ¿sale? Es como si lo hicieras así y eliminaras con tu láser todos los pensamientos negativos. Y número 10, enseña lo que sabes. Vas a imaginar que tú estás aquí adentro en tu cabeza, que tú estás aquí, paradito, enseñando lo que sabes a más gente, ¿sale? Entonces, hasta aquí arriba estás tú enseñando lo que sabes a más gente. Vamos a revisar si te acuerdas de todos. Entonces, si prácticamente te las aprendiste todas de memoria, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en los comentarios vayanme escribiendo si pueden y vayan yendo a la par como yo voy repasando, ¿sale? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué había en los pies? Rápidamente, escríbanme en los comentarios rápidamente qué había en los pies. Seguramente, viste unos tenis porque representa hacer ejercicio. ¿Qué había en las rodillas? ¿Recuerdas qué había en las rodillas? Había una almohada porque representa el sueño adecuado, ¿sale? ¿Qué había en la cintura? Rápidamente, rápidamente, si quieres ponen en los comentarios qué había en la cintura. Había unos nutrientes, unas vitaminas porque deben nutrir a tu cerebro. ¿Qué había en el estómago? En el estómago asociamos a un monje que está meditando porque significa relajar a tu mente. ¿Qué había en los brazos? ¿Recuerdas qué había en los brazos? Eran unas espadas porque representan aprender algo nuevo todos los días, desafiar a tu mente con nuevo aprendizaje. Número 6, ¿qué había en los hombros? ¿Recuerdas qué había en los hombros? Rápidamente, en la caja de comentarios, ¿qué había en los hombros? Relaciones positivas, tus mejores amigos porque significa que debes juntarte con personas positivas. Número 7, ¿en tu boca? ¿Recuerdas qué estaba sucediendo en tu boca? En tu boca prácticamente había mucha risa, se estaba moviendo por su cuenta y se estaba atacando a carcajadas, ¿sale? Porque representa el buen humor. Entonces, la número 8 que es la nariz, tenemos la respiración profunda para estimular la oxigenación del cerebro. Tenemos la 9 que son los pensamientos negativos y ¿por qué? ¿Por qué era esto? Porque en los ojos, ¿recuerdas que teníamos un par de láser que eliminaban todos los pensamientos negativos que estaban en el ambiente? Y número 10, ¿qué había en la cabeza? Estabas tú compartiendo lo que sabes, enseñando lo que sabes a más personas, ¿sale? Entonces, yo quiero que después de terminar esta transmisión, integres a tu vida estos hábitos y ya te los vas a saber de memoria porque ya los asociamos a tu cuerpo. Por lo tanto, es 1. Hacer ejercicio, 2. Dormir adecuadamente, 3. Tomar nutrientes para tu cerebro, 4. Relajar a tu mente, 5. Desafiar a tu mente con nuevo aprendizaje, 6. Relaciones positivas, 7. ¿Qué era el 7? A ver qué era el 7. Buen humor, 8. Respiración profunda, 9. Láser que elimina pensamientos negativos y la 10 era enseña y comparte lo que sabes porque te vas a llamar la mayor parte y vas a aprender más de 2 veces, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí. Estamos cerrando el segundo capítulo del programa de agilidad cerebral para que tú puedas agilizar tu mente, tu memoria, puedas aprender más rápido, en menos tiempo, ser más productivo y hacer más en menos tiempo porque tu tiempo es valioso y todo lo que aprendes debes de hacer el hábito de conservarlo en tu memoria para que lo puedas aplicar en el tiempo en el que más lo necesitas. Muchísimas felicidades por haber llegado hasta el final de este capítulo. Voy a leer los últimos comentarios, voy a agradecer rápidamente a todas las personas que estuvieron aquí. Dice, nos dice Yasmín García, yo aplico, vamos a ver lo que dice Yasmín, es muy interesante. Yasmín García dice, yo aplico la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7 y la 9. ¡Wow! Está excelente que apliques todas estas, sin embargo, ahora lo que ya sabes Yasmín es que en este caso ya eres consciente de lo que sirve. Entonces, cada que vuelvas a realizar las que me mencionaste, lo que debes de hacer es pensar en el efecto que tienen en ti y te va a servir mucho más. Y dice que aplicaré la 4, la 8 y la 10 que es relaja tu mente, respiración profunda y enseña lo que sabes. Súper importante, gracias por compartir. Dice, dice Javier Flores, honestamente aplico la 10, la 9, la 7 y la 5. La 10, la 9, la 7 y la 5. Bueno, pues ya sabes que las demás son las que puedes integrar a tu estilo de vida. ¿Sale? Entonces, ya estamos cerrando prácticamente. Le quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí, a Raúl David Castillo, a Javier Flores, a Yasmín García, a Yasmín Camacho, a Yasmín García, a Yasmín Ramírez, también, ¿a quién más está? A Mónica Hernández, a Arturo Garrido y a todos los que nos acompañaron a lo largo de hoy, les agradezco ampliamente porque prácticamente ya tienen nuevos hábitos para su memoria. Entonces, como regalo especial para ustedes que terminaron hasta ahora prácticamente la lección, van a encontrar en el post, en la publicación de esta misma transmisión, un vínculo que los lleva a unirse a el grupo oficial, el grupo oficial que es la Comunidad Latina de Memoria y Aprendizaje. Entonces, si quieres ser parte de esta Comunidad Latina de Memoria y Aprendizaje, aquí en este mismo post vas a encontrar en donde está todo esto un vínculo que te va a llevar a ese grupo. No tiene ningún costo, es gratis para ti por haber estado hasta el final de esta presentación y en este grupo, como tal, ¿qué es lo que hacemos? Vemos tips, recomendaciones dinámicas, juegos y todo tipo de información muy interesante acerca de la memoria, el aprendizaje y el rendimiento cerebral todos los días. Entonces, prácticamente, mi regalo para ti es ese acceso para que tú formes parte de la Comunidad Latina y nos dará mucho gusto tenerte ahí y que participes en todas las publicaciones. Entonces, gracias a todos por haber estado presentes en esta sesión de hoy. Les doy muchas gracias, les envío amplias felicitaciones y nos vemos la próxima semana en el capítulo número 3 de Agilidad Cerebral que se pone muy bueno. Muchas gracias a todos los que están aquí, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye.